Bueno, y seguimos recopilando estas voces que tienen que ver con la historia del centro parroquial y voces tan entrañables y que tienen tantas cosas para decir, para contar que van como haciendo memoria mientras están acá, mientras recorremos estos escenarios especiales y hoy en el turno de Griselda Rey Griselda, a mí me gustaría que vos misma digas, cuentes, cómo fue tu ingreso y cómo qué o sea, qué lugar llegaste a ocupar aquí en el centro parroquial Mañana hace 42 años Mañana va a ser 42 años Yo estaba terminando el profesorado que rendía mi última materia por el mes de abril Y entonces, como ya vivía aquí en Carlos Paz, dije, bueno, me voy a ir a anotar En esa época, bueno, creo que sigue siendo más o menos que uno iba a la escuela y se anotaba Y hablabas con quién estaba y bueno, si estaban las horas, bien ¿Cuál era tu materia? Yo soy profesora de geografía Y bueno, me acuerdo que me acerqué en esos días y había 12 horas vacantes de geografía Por una licencia por maternidad Así que así como dejé mis papeles, me dijeron, usted las toma porque no había Y bueno, es más, el primero de mayo no podía arrancar, así que yo comencé a dar clase el 2 de mayo Del año 1979 Como profesora de geografía Bueno, era también todo un desafío porque... ¿Cuántos años tenías, Griselda? Si se puede preguntar 23 Ah, era 23 años Muy cercana a la edad de... Pararse con los chicos, soltera Eso me trajo algunas cuestiones en las noches de los sábados de los boliches de Carlos Paz Porque los chicos de sexto me gritaban, Griselda, y se escondían Y bueno, pero yo de todas maneras también quería salir igual que ellos Así que era toda una experiencia eso de compartir dentro y fuera de la escuela con los alumnos Y luego, a los 3 años, que también más o menos tiene fecha de ahora de abril, del 11 de abril Asumo como vice-directora O sea, a los 3 años de haber iniciado Me llama un día Yo lo recuerdo y no podía creerlo Y me dicen, bueno, tomas el cargo Que en ese momento se llamaba directora de estudios Como dependíamos del SNEP de Buenos Aires El cargo era directora de estudios ¿Quién te llama en ese momento? Irma Carranza Irma Carranza Ella me convoca Y bueno, fue una etapa de aprendizaje intenso Porque yo, imaginate que en ese momento tenía 26 años 26 años pararme enfrente de todos los chicos, patio lleno Bueno, y después, a ver, asumir un rol Que no era una joven que estaba, sino era la vice-directora Y bueno, y dialogar con padres y tratar con los profesores Y bueno, había gente que tenía muchos más años que yo Eso me costó ¿Te costó? Me costó un peso grande con los compañeros Porque bueno, yo entendía Pero creo que la elección fue por estar soltera Por ser joven Por tener el 100% de horas dedicadas a la escuela Era increíble Yo digo, yo no sé si alguien más en esta historia Nos veníamos con Irma y con Inés Gracia Arena Una profe de matemática que también era mayor Pero bueno, también estaba sola Y hacíamos todos los archivos Poníamos todos los viernes a la noche Nos íbamos a veces a la una de la mañana Algo que ahora yo creo impensado Nadie se queda Y nosotros lo hacíamos como un tour Veníamos, nos instalábamos Y cuando no podíamos estar más acá Porque por ahí nos daba miedo salir Yo me quedaba a dormir en la casa de Irma Y ahí hacíamos horario Trabajamos Pero increíble, increíble En otro contexto, en otro ambiente Yo siempre digo Ahora uno entra y ve el patio Ve las pintadas Y cuando yo ingresé Estaban las parras Y cortábamos los racimos de uva en verano Cuando nos llegaban las planillas Desde Buenos Aires Y a mí me tocaba venir a pagar los sueldos Que estaban todos desesperados Que llegaban Bueno, llegó la transferencia Era cortar uva Pero era un patio tapizado de verde Con unos racimos impresionantes O sea, eso me lo recuerdo Porque, bueno Era parte de... No sé De ese folclore que se vivía en el verano Todas yo, las profes, todo el mundo Vení, tomé el cheque Y así fue Y así fue Fue un largo camino Un largo camino Que yo comencé Y terminé en esta institución Di clases Por todos lados Paralelo a esto Di clases en Joccino También Del cual me retiré ahí En el Cristo Obrero En Cosquín En Tanti En el San José de Tanti O sea que iba pasando por... Iba por todos lados Sí, porque era un momento de pocos docentes Claro Entonces era como cuando ingresaba alguien Con el título Del profesorado Bueno, era requerido Rápido Y bueno ¿Te acordás de algunos de los proyectos Que comenzaron Durante tu gestión Algunos de los proyectos Que a lo mejor no tenían que ver Especialmente con Con la currícula, digamos Pero que se generaban Aquí en la institución Mira Yo Si tengo algo Y que lo sigo sosteniendo Como profe de geografía ¿No? Hace poquito lo disfrutaba Lo mismo Viniendo en avión desde el sur Y viendo la península de Valdés Yo decía Esto es maravilloso Poder ver Toda la formación de un río Y yo decía Los chicos deberían aprender Arriba de un avión Yo me los llevaría Así Pero en un día En dos días Y así Fui tratando De incentivar Los viajes Eso fue una tarea Pero muy grande Muy grande en el esfuerzo Porque no era solo El Animarse A sacar Hemos sacado Tandas de 300 chicos De 3, 4 colectivos Hacia San Juan Nos fuimos a las cataratas Del Iguazú Llené un avión Porque yo pensaba Estos chicos por ahí No van a tener la opción De subirse un avión Nunca Estamos hablando De muchos años atrás No ahora Que es más habitual Me acuerdo Lo que fue Esa experiencia De llenar un avión Completo Solo 3 pasajeros Aparte Pobres Que nos padecieron Y Ir a la costa Que conocieran el mar Nos fuimos A pasar un 25 de mayo Con un curso A Ushuaia En una de las embarcaciones Un destructor O sea Cosas Muy fuertes Porque no era Junto plata para el viaje No Era Hacerles entender A los chicos Que eso tenía que salir De su esfuerzo personal O sea Que tenían que trabajar Esa era la condición Yo no quería Que ningún papá Me pagara una cuota Sino que Los chicos me dijeran ¿Cuánto vendiste? ¿Qué hiciste? Bueno Hicimos de todo Y se lograron Todas las opciones Las hicimos O sea Nunca nos falló Una salida Una salida Aparte Bueno Había mucha Nos tomaron tiempos Donde se exigía Bastante Papelería Para poder sacar Un chico Y bueno Yo en eso Era muy Muy guerrera Y llegaba Hasta donde tuviese Que llegar Pero el viaje Se hacía Y lo cumplimos Chicos ¿De qué cursos? De primero Hasta el quinto año Sí 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 La verdad Que es algo Que Para mí Es lo que me queda En el recuerdo Por ahí Algunas fotos Tengo Otras No he tenido Pero No sé Yo me acuerdo Que por ejemplo Para ir a conocer Talampaya ¿Te acordás Ale? Y bueno Yo hice En vacaciones de julio Me fui con mi familia Fui Hice los contactos A ver acá Cuánto me sale Cuánto sale el desayuno Y así Los números Cuánto hace falta Y después De ahí a fin de año Salieron todos Y era un Qué manera de ver Ese lugar Porque era repetir Repetir Pero no La verdad Que no me arrepiento Porque eran Experiencias Fantásticas Y para los chicos No, no, no Es algo Que ellos El viaje empezaba Muchísimo tiempo antes A comienzo de año Se hacía Cerca de fin de año Pero Había que trabajar No 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 Griselda También viviste Algunos cambios Que hubo en la institución O sea A medida que el tiempo Fue pasando Desde tu vicedirección Hubo cambios Que tenían que ver Con Justamente Con una institución Que está viva Digamos Y que ¿Cómo los viviste? Ay, mirá Esto es como Pasan los gobiernos ¿Viste? Y las instituciones Quedan Tuvimos muchos cambios Pudimos llevar adelante Un nivel terciario Con un profesorado Que bueno Que fue muy satisfactorio Porque hay docentes En Carlos Paz Que egresaron De este terciario Y luego Los cambios Que se iban sucediendo O sea Es como todo Yo siempre fui Directora de estudios O vicedirectora Siempre tuve Ese espacio Entonces Bueno Vi pasar Con algunos Pegué más Con otros Patallé más Pero bueno Eso era La cuestión Ir mirando Y mirando El crecimiento Entonces Como puedo relatar Lo de las parras En el patio Los cambios Edilicios Los cambios De oficinas Las disputas Por oficinas Si yo quiero Este lugar No Yo quiero el otro Cuando se decía Bueno Se va a invertir Que se yo Mucho Pasó mucho Siempre tuve Muy Muy buena Relación Con todo El personal De La gente De limpieza Me tocaba Comprar Muchos De los libritos Para llevarme Bien De abón Perdón Que haga marca Pero Mirá Tomá El librito Como Y yo Eso me ganaba ¿Qué tal Si Le ponen Más pilas A este rincón Hay que dejar Entonces Me costaba Una sombra Más Bueno Pero Eso era Como Materia común O O cuando Se hacían Las fiestas Del estudiante Yo Yo recuerdo Que Bueno Lo puedo citar A Enrique A profe Monse Porque bueno De los comienzos Que organizamos Con él Todas las fiestas Del estudiante Y bueno Yo era la cara Que salía A pedir facturas Para que ese chico Ese día Cada chico Tuviera En un momento Un vaso De jugo Y una factura Chochos Todos Porque habían comido Una factura Gratis En la escuela Pero bueno Yo era la que salía Pedía caramelo Pedía alfajores No la pedía nunca Para mí Pero digo yo ¿Qué manera de haber pedido Y cantidades? Porque hay que pedir Para una escuela Completa Pero ¿Cuántos alumnos Tenía la escuela En ese momento? Y en ese momento No sé Pero tuvimos siempre Cuando yo ingresé Había dos Dos secciones Porque en ese momento Eran bachiller Y perito mercantil Perdón Eran tres Eran dos peritos mercantiles Y una sola de bachiller Nacional En ese momento Entonces Luego Se unificó todo Cuando nos transfirieron A la provincia En el año 95 Bueno Salimos del ámbito De Buenos Aires Del SNEP Y pasamos a provincia Vipe Y bueno Ahí se fueron Reacomodando Y la matrícula Aumentaba Esas épocas Que los papás Hacían dos días De cola afuera Acampaban No lo podíamos creer La cantidad De alumnos Que creo que es una problemática Que tiene Carlos Paz Que sigue Que los papás No encuentran lugares Sí Que hay pocos bancos Hay pocos bancos O sea Eso hacía Que vos tenías La necesidad De ampliar De ver Dónde ubicabas Cómo dividías Qué es lo que aprovechabas Pero bueno La verdad Que es tanto Que Es difícil Resumir Pero En el transcurso Del tiempo No sé Se hicieron Tantas cosas Que Hasta nosotros Internamente En el asador Y donde antes Era la biblioteca Que no sé Qué hay ahora Es un aula Bueno Yo me acuerdo Que los viernes Cuando cualquiera Se quisiera ir a su casa Los viernes Se iban los alumnos Y arrancaba el asado Que nos tomaban Las cinco de la tarde Encerrados Riendo ¿No? Preceptores Directivos Era una cosa El profe Que se quería quedar Se unía al asado O sea Para que veas En determinados momentos Lo que era la camaradería Lo que lo disfrutábamos No nos queríamos ir Imagínate vos Pero bueno Oye Hoy volviste a este edificio Desde hace Hace mucho Que no venías ¿Verdad? Mucho Mucho Creo que me acerqué Desde el 2003 Que me fui Me acerqué Creo que fueron Para el acto De los 50 años Hace 10 años Que no entraba Pero No vine más Y después Te quedan esas nostalgias De que las caras No las ves más A tu entorno Es todo desconocido Es como que Desde la persona Que está en la puerta Hasta el sistema Nada pega Con lo que vos hiciste Con tus recuerdos Entonces Yo a veces Me ponía a pensar Digo Bueno Esos fueron los beneficios De ser soltera Y poder dar este 100% Fula Fula La escuela Que llegaban Los actos De fin de año Siempre calor Siempre llovía Yo venía corriendo Y me secaba El patio Ese central Agarraba el secador Porque las porteras No estaban Era la hora del acto Había que secar Las sillas Cosas que Ahora son medias Como impensadas Pero una Lo hacías por el amor Porque todo Tenía que salir Lindo Porque era lo que Esperaban los chicos Bueno Qué sé yo Infinidad Infinidad Alguna persona ¿Alguna persona Que recuerden Especialmente De la institución Mirán ¿Qué va a ser? Bueno Con Irma Tuve una relación Fue mi maestra Porque en cuestión De 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 Cómo tomar Un registro De asistencia Cómo controlarlo Desde ahí A mirar los libros De temas A A saber Qué mirar En una observación De clase Sentarse Para ayudar Al docente De pronto A decirle Mira Me parece que esto No va O Bueno Y de la mejor forma ¿Viste? Y bueno Creo que Que fue una relación Que compartimos mucho Realmente mucho Y luego Después Bueno Yo me casé Y lógicamente Era como que Tenía que repartirme Claro Pero Mis hijos Era diciembre Con el bebesí Tenían uno Dos meses Y yo estaba acá Bebesí en manos Febrero Marzo Y acá estaba Fue una cuestión De bastante entrega Y bueno Y después La vida te va llevando Porque tenés que hacer Opciones ¿No es cierto? Entonces Bueno ¿Algo que te hayas quedado Con ganas de hacer En tu tiempo? Me acuerdo Cuando fui a la casa De Cacho Buenaventura Para que venga Para convencerlo Que venga gratis Y vino gratis No entraba un alfiler En ese patio Me llamaban De la voz En el interior Para hacerme notas Y yo Y después Él me dice Pero no tengo Tanto éxito En un festival Que lo que he tenido acá No lo podíamos creer Pero el tener Por eso te digo A veces El jugártela Donde vos En espacios Que para uno Eren impensados Y bueno Pero era la escuela Y tenía que salir bien Y había que jugársela Y bueno Y lo hacíamos Siempre encontrábamos Algún docente Que te hacía A la par Se ponía a la par tuya Y bueno Trataba de alivianar Un poquito las cargas ¿No? ¿Tenés un recuerdo Ese recuerdo Del Bernardo Es un recuerdo Caluroso Amable Cálido Yo dije Mi juventud Siempre digo Empecé muy joven O sea Transcurrí Todo un proceso De vida En lo personal Entre las paredes De la institución O sea que Para mí Es un sello importante Es un sello importante Lógicamente A pesar que Como te dije Al comienzo Yo trabajaba En muchas otras Instituciones Pero Esto Más por el cargo Que me obligaba También Estar Al frente Pero Bueno También me daba Algunos A ver Algunos comodines Para hacer Lo que yo quería Yo no sé Si recordás Pero en mi casa Está en la foto Y me la ponen Una fiesta Del estudiante Donde con los preceptores Yo salí disfrazada De Yusha A bailar Al patio Con Rosanigo Un profe Rosanigo Nos animamos Un grupo Dijimos Dale Pues Yo Muy mandada Dije Mira me da vergüenza Los chicos Enloquecían Enloquecían En el patio O sea Esas eran las ventajas De ser joven Y poder animarte A hacer lo que viniese Claro Pero lo mismo Que compartir Campamentos Las experiencias Puede ser Puede ser el Mira El tímido Más grande O el caradura Más grande Pero en otro contexto Es otra persona Es otra persona Son las personas Que hoy Me los encuentro Y bueno Y yo Te acordás Bueno Lo hacíamos ¿No? Y se aceptaban Muchas cuestiones Que por ahí Vos decías ¿Qué es eso? A veces muy formal Y un día Me acuerdo En un requero Escucho Griselda Y yo le digo ¿Cómo que Griselda? Yo Poniéndome en el rol Y dice ¿No se llama Griselda? Sí Tenés razón ¿Cómo me iba a llamar? Si ese era mi nombre Entonces ¿Viste? Como uno fue Cambiando Con el tiempo Y adaptándose A A todo ¿Viste? A enojarte Con los cambios De currícula Cosa que no estaba De acuerdo Yo ahora No quiero ni saber Sé que no estudian Casi nada De eso En sociales Y Yo lo veo A mis hijos No saben Nada Entonces Digo Ustedes Realmente La ignorancia Que tienen Y bueno Es terrible Pero bueno No tienen la culpa Ellas Sino Lo que fueron Los planes de estudio Que borraron Cierta formación La sacaron Y se apuntó Hacia Hacia otro lado No se sabe muy bien Cual es Pero diga Pero bueno Hablando de eso ¿Cómo se vivió La época del proceso? En lo escolar Yo estudié Yo me formé En la época del proceso A ver Puede ser discutible Lo mío Pero a mí me ayudó A mí me ayudó Por ejemplo Que en el profesorado Ejemplo Hay un autor Que se llama Federico Daus Que elaboró unos libros de geografía Con una cartografía Espectacular de las fronteras argentinas Y yo Lo tomaba Me encantaba Me encantaban los mapas Buscar Encontrar Recién después De jubilada Que cursé La licenciatura En geografía En la universidad nacional Porque era el Ahí tenía el tiempo Después que ya no trabajaba Me encuentro En los debates universitarios Mencionándolo al autor Como producto del proceso Porque claro Era obligación Las bajadas De que lo que se enseñara Fuera la definición Del territorio Y yo decía A ver Ahora si yo le pregunto A cualquier adolescente Decime la frontera Hasta donde llega Nuestro espacio Nuestra tierra No lo saben Entonces Estaba por ahí Que uno no sabía Ciencia cierta Que bajada había De bibliografía Yo enseñaba La geografía Entonces El relieve Que se yo Vos enseñabas eso Pero después Mucho tiempo después Pude analizar La mirada Pero no estoy Desconforme con esa mirada En absoluto Porque Al contrario Lo que yo observo Ahora Yo tengo que hacer Frente a un noticiero Y Mis hijos ya tienen 28, 29 años Y yo tengo que hacer De traductora geográfica De qué espacio del mundo Están hablando De Asia Qué pasó Cuál es el contexto Histórico Porque no conocen nada Nunca nadie Les enseñó eso Entonces Bueno Es algo que me molestó Mucho Cuando vinieron los cambios Las modernizaciones Algo se perdió Sí Mucho se perdió Mucho Pero bueno Yo supongo que Como dicen Las tecnologías De la traductora geográfica De la traductora geográfica De la traductora geográfica De la traductora geográfica